Si el truco loco El truco es Amor llámame para atrás Que yo quiero algo de leche contigo A tu como es que Yo quiero Por tu crees que yo no como es Ya tu crees que tu guarda la trucia Que va bonito ¿Cuál es el truco? Si oye este truco Para pagar el telefono Yo le mando un mensaje Le digo ay papi oye Mándame todos los mensajes posibles Porque ya hoy Me va a perder celeste Que maestra eres Que maestra eres Ay pero estos no son buenos Gracias linda ¿Cuál es el truco? Oye cuando uno llama a la mujer Y le contesta a la mujer Mi amor tengo una depresión que me está matando Eso da problemas por todos lados Que me estoy poniendo loca ¿Cuál es el truco? A Joel Aquí cojale y no papá cuéntanos Oye me voy a un grillo Ella me pasa un texto Y me dice a mi Oye me la digo tan bello Pero déjate ver que quiero decir algo importante Fuertazo Fuertazo Me puso a mi algo Oye está viendo ella que la única persona Que la única persona La única mujer que me dice a mi Que se ve mamá y es porque mi Oh my god gracias manito Por acá que dice Si Oye Cuéntalo Si yo soy mexicano Yo tenía una novia no mexicana Ajá Y ella siempre me decía que Que su papá estaba enfermo Y que su mamá Y que necesitaba para la motora Y le digo Bueno vamos a ver hoy no que estoy trabajando Y era una mentira El día Ella me dijo Que quería 800 dólares Y para mandarla a su mamá Que estaba enferma Y yo le digo 800 Y ese día no fui a trabajar Digo voy a ir a verla Cuando llegué La tenía un tigre bien atravesada Bien De lado a lado Bueno pero ella no hablo mentira Ella te pidió 800 dólares Para su mamá Y que tu crees que le estaba hablando No 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 No